Mirá esto, Andy. Fede, miren esto, por favor. Miren cómo va la mantequita derritiéndose en el risotto. Este risotto de vegetales que tiene un hito. ¿Por qué risotto de vegetales? ¿Quién viene de invitada, Andy? Ah, porque... Por favor, Andy, dale. Hoy viene la número uno del fitness uruguayo. Marta Guiar viene hoy, ahora, en un ratito nada más. Ya está pronta en el piso para ingresar. ¿Sabes que la veo y no lo puedo creer? Es impresionante. Es un mujerón. Pero además se vienen muy buenas noticias acá a Uruguay, porque se viene un campeonato muy, pero muy grande de fitness acá en nuestro país. Pero vení, vení, Fede Paz, por favor. No, porque estoy... Chicos, mirá, mirá. Haceme el primer plano del risotto. No, no pueden hacer eso. Es tremendo, por favor. Porque una vez más... Ay, Dios. Hay que coronarlo. Parmesalo. Hablando de la uno del fitness, tenemos el uno de la gastronomía. Esta corona tiene dueño. Mira, Andy, parmesano, manteca. Y haces esto, ¿ves? Por Dios. El reinado del risotto. Ahí. Para que se mezcle bien la manteca y el parmesano. No me podés hacer esto hasta ahora. Y ahí, ahí queda, ¿ves? Ahí. Esa cremosidad del risotto. Y me voy para acá, mirá. Andy, Andy, Andy. Permiso. No, pero para, para, para. ¿Qué? Antes de coronarlo... No hagan eso, por favor. No podemos asignar la corona. No, no es verdad. No podemos asignar la corona a este noble caballero. Pasa ahí, yo lo hemos probado tantas veces. Solo por el aspecto. Parece jugador. La monarquía. ¿Puedo probarlo? No, claro. Podemos probarlo. Porque esto, esto no termina acá, Fede, Andy. Hay el crocante de parmesano. Crocante de parmesano. No, miren lo que es. Y tampoco termina acá. Ay, 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 los cherries. Porque hoy los voy a enseñar a hacer cherries confitados. No, 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 Marce. Hasta ahora te parece. Dos nomás, ¿eh? No mucho más que eso. No mucho más, menos es más. Ahí. Señor director. Dios mío, hasta ahora. Consígame dos cucharas, por favor. Consígame dos cucharas, por favor. Pero por supuesto. Estoy desesperada por probar esto. Chiquitas, Andy. Ay, ay, ay. ¿Puedo? Con honguito, por favor. Con honguito, calabaza. Yo lo voy a dar a Fede. A ver, Fefo. Acá va, ¿eh? Qué silencio. ¡Oh! Qué grande. Dios salve al rey. No sé por qué hacen estas cosas, ¿no? Por favor, chicos. Te mereces diez colores. Dios salve al rey del risotto. Voy a ir caminando lento, así. No puede ser. Ahora que tengo que... No puede ser este sabor, Marcelo. Necesito que sean las doce y media para almorzar, Marcelo. Si no podés respirar, avisar. Dios. Ahí está. Salve. Mirá lo que es esto. Al rey. No, no, no. Bueno, Marcelo va a hacer el risotto. Haceme el favor. Por favor. Nos vemos, Marcelo. Gracias, chicos. Nos vemos. ¿Tengo que seguir todo el programa con esto? ¿Alguna cuchara más grande para el risotto? Ahí está. Es un día que va a quedar en la historia, realmente. No el día de hoy, el día de ayer, por los anuncios y por los que ya hablamos anteriormente. Pero vamos a arrancar con qué. Con los tomates confitados y con el crocante de parmesano. Que es muy fácil y queda muy lindo y es muy antiguo también. ¿Qué tenés que hacer para hacer un buen crocante de parmesano? Nada más que agarrar una sartén antiadherente, agregar queso parmesano. Yo siempre lo hago con queso rallado grueso. Voy a ver si me sale con el fino, que creo que no va a haber problema. Cubrís la sartén y la llevas a fuego. Esto va a saber que va a empezar a... Viste que no le puse ninguna materia grasa, porque el parmesano va a empezar a liberar aceite. Y esto solo se va a ir formando. ¿Ves? No tenés que hacer nada más que esto. Voy a subir un poquito a 6. Tengo que cuidarlo para que no quede tostado de más, porque si queda tostado de más, va a quedar amargo. Mirá qué lindo que quedan los crocantes de parmesano. Así quedan, ¿ves? De esta manera. Y decoran el plato. Y son muy, pero muy ricos. Es más, sirven hasta para bocaditos. Yo después lo que voy a hacer es hacer crocantes como estos y hacerte una tulipa de parmesano, para que veas cómo es. Vamos a dejarlo tranquilo, que esto actúe, que trabaje. Ahí. No lo puedo mover mucho. Yo estoy acostumbrado al queso parmesano grueso. Ahí está. Tomate confitado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Confitar es a baja temperatura en una materia grasa, ya sea aceite, grasa o lo que sea. Tiene que ser una materia grasa. Cocinar a baja temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirá, tenemos unos cherries, acá ya lavados, que me los dejó Hamilton. Hamilton ya preparó unos tomates confitados. Y mirá lo que vamos a hacer acá, vamos a agregar unas ramitas de tomillo, vamos a cortar, ramita entera de tomillo. Vamos a agregar un dientito de ajo, no, mejor dos. Dientito de ajo, machacado, sin cáscara. Y vamos a llevarlo. Ay, pero no me gusta, maje. Pero mirá, Charlotte, es así. Ahí, nada más. ¿Ves? Machacado de esa manera. Sin cáscara. Y vamos a llevarlo a un horno. En realidad esto lleva bastante tiempo. También se pueden secar al sol y después confitar. Hay muchísimas técnicas para aplicar al tomate. Pero te voy a enseñar una rápida y que queda bárbaro. Esto ya empezó a moverse. Dame un segundo. Porque no pueden quedar, ¿sabés qué? Grietas. Entonces los voy a cerrar. Ahí. Ahí, no pueden quedar grietas. Ahí está. Y voy a empezar a unirlo esto. Voy a agarrar una espátula. Como esta. Y voy a empezar a juntar. Viste que no le puse nada, acordate. Nada. ¿De materia grasa, Fede? Nada. Pero bien caliente la sartén. Tampoco tanto porque si no lo puede llegar a quemar. La tengo a seis, es más. La voy a bajar a cinco. Ah, buen detalle ese. Mirá, ¿sabés por qué la voy a bajar a cinco? Porque si no se va a tostar de más. Sí, te iba a decir. ¿Ves? Ahí. Acá falta todavía, ¿ves? Con el fino es mucho más difícil. Con el fino es mucho más difícil. Lo que haces en tu casa es la primera vez que lo vas a hacer. Porque no forma la hebra. Te aconseja Borny va a hacerlo con el rallado grueso. Si querés hacer una tulipa, es mucho más difícil con esto. Si querés hacer solo crocante, que agarrás. Se quiebra y no pasa nada. Se quiebra y no pasa nada como ese para decorar un plato. Si querés hacer una canasta, te va a complicar más. Igual yo siempre lo hago. Yo no sé por qué hice una canasta con el rallado grueso y decía crocante. Pero viste, siempre de... Pero, pero está así crocante. Siempre redoblo. Si llega a romper, hacemos crocante. Aceite de oliva. Abundante aceite de oliva. Ahí. Sal y pimienta. No me descuides el queso, te pido. No, no, para nada. Lo tengo acá. Con un ojo estoy en el queso. Sal. Voy a remover. Le podés agregar tomillo, le podés agregar un toquecito de albahaca. Lo que quieras. El tema es la técnica. Mirá el aroma a tomillo que tiene esto. Sentilo. ¿Viste? Es espectacular. Y voy a ir a un horno precalentado. 180 grados. Perdón, 140 grados quise decir. Un buen rato. ¿Viste cómo no sale? No sale la tulipa, pero ya va a salir. Quedate tranquilo. Ahora va a salir. Estaba pensando. Estaba pensando. Vos lo ponés en el horno a 140. Y lo dejás. Lo dejás. ¿Esto lo puedo hacer en una plancha también, en un sartén? No. No. Técnica horno. Siempre. Horno. Siempre. Temperatura controlada, 140 grados. Y te va a quedar espectacularmente bien. Remover continuamente uno de los secretos del risotto. ¿Vos por ahí a prima facie? Sí. Me encanta decir a la prima facie. No, me parece una falta de respeto que era la prima facie. De verdad. Nos estamos reconstruyendo. Me parece hacer un chiste de la prima facie. En italiano, ¿para qué no entiendan? No es pelotudo de la gente. No tiene nada que ver. Escuchame, Ruso. Revolver continuamente y vos por ahí podés decir, tiene mucha manteca el risotto. No, en realidad si vos lo dividís entre la cantidad de personas que comen el risotto, no te da un contenido de manteca muy amplio. Lo que pasa es que lo ves así a primera y decís... Y queda mantecoso, claro. Claro. Es que tiene que quedar mantecoso porque el risotto no lleva crema de leche. No lleva crema de leche. Se liga con manteca y parmesano, punto. La calabaza ya está a un punto espectacular. Le voy agregando caldo de a poquito porque no quiero que se seque, Ruso. Yo me tengo que ir ahora, pero sigo tu consejo desde lejos. No, voy hasta la urna acá nomás. Me encanta, dale. Mandarle un beso al Pollo Medina, te está mirando un gran amigo tuyo. ¡No! Me ganó la figura de palestas. Merecido, merecido, claro que sí. Pollo, tremendo año carnaval. Que siempre nos mira toda la mañana. No sabés cómo te queremos, Pollo, de verdad. Fue alumno de Marta Guiar. ¿En serio? ¿En serio? Claro, mandé claro el alumno de Marta Guiar. Bueno, así están los dos, ¿no? O sea, vos ponés dos cosas esculturales, dos personas esculturales y son Marta y el Pollo. Es impresionante. Pollo, beso grande, te queremos, Pollo. Un beso enorme para vos. Muy bien. Mirá, risotto. A ver, voy a probar el punto. ¿Sabés qué? No, no voy a hacerlo porque después me critican, pero iba a probar como probaban los indios. Viste lo que estoy haciendo, ¿no? Por las dudas, Redes Morales. Por las dudas, porque después critican sin rostro. Estoy haciendo esto. Le falta un minuto. Cuando le falta un minuto como ahora, vos bajás el fuego a la mitad y empezás a trabajarlo porque ahora viene la manteca y el parmesano. Mirá. Porque está justito. Mirá lo que vamos a hacer. Manteca. Vos vas a decir, Marce, eso es mucha manteca, ¿no? Chicos, lleva manteca, no se preocupen. Pero, y acá comen 8. ¿Cuánto de manteca le pusiste? Y le puse más o menos unos 100 gramos. ¿Para 8? Para 8 aproximadamente. Bien, bien. ¿Cuánto te da por persona? No, no, sí, significa. ¿100 dividido 8? Sí, sí, significa. Claro, 13. 13, 12 con 5, exacto. 12 con 5. Muy bien. Parmesano. ¿Cuánto le ponemos una tostada? No. Viste que los bloquecitos de manteca vienen de 10 gramos. ¿Viste? Esos que se sirven en el desayuno de los hoteles. ¿Y te acordás cuando había los rulitos? Los rulitos, claro. En agua helada. En agua helada, claro. En agua helada, los rulitos. ¿Ves? Manteca y parmesano. Sabés que ahí estoy viendo que le falta un poquito más de parmesano, mirá. Ponele, ponele. Porque el parmesano le da un toque. Y una vez que tenés esto acá, con esta cremosidad, que así debe quedar el risotto. Increíble. Bechamel, otra vez. No, Bechamel no, Ricky, no tiene. No sé si voy a poder, pero voy a intentar. Sí, vos podés. Dale, 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 dale. Mueva, 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 mueva. Eso es fitness. Eso es fitness. Ahí, ¿ves? Ahí. ¿Por qué? Porque cuando vos haces eso, el risotto respira aire. Entonces, se enmanteca mucho mejor y el queso se derrite mucho mejor. Perdón, perdón. No, antes que haces eso, no. No, mi vida. Sacate esa boina. Te pido, por favor. Este es tu verdadero trofeo. Solamente un comentario, yo te voy para adelante, pero hiciste así, nada más, no pasó nada. Yo pensé que se da muerta el arroz. No, no viste que se dio buena. ¿Viste así la gente aplaudía? Es impresionante. La noche la vez se me sacó la presa. Buah, eran dos cositas. Aparte, no hace tan fácil. Hacé lo vos que son musculosos. Hacé lo vos. Simplemente es una, no es para que aplaudan ni mucho más, es la técnica. Mueva, 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 mueva. Vá de arriba, para abajo. Mirá, mirá que manchó. Puedo llegar a hacer un desastre con eso. Ahí. Ya está. Por Dios. Listo, de cerca es mejor. Ahora lo voy a dejar reposar un segundito. Yo me quedo con esto porque cuando pongas todo en el plato yo te termino de coronar. ¿Te gusta el risotto? Me encanta. Estoy deseando que termine el programa para almorzar. Crocante de parmesano, ahora se los muestro, pero eso va a suceder luego. Bueno, viste que todos llegan a la vida, ¿no? Yo cuando arranqué el programa quería que llegue este momento. Todos, todos. Sentarnos a comer risotto. Claro que está el choclo. Me voy a hacer el borde ahí, por favor. Qué delicia. Calabaza, hongo, arroz. Calabaza, hongo, bien. Bien, sin nada de carne, porque justamente para asajar a quién. A nuestra invitada. Claro, por supuesto. Qué vegetariana. Exactamente. Y miren cómo terminamos esto. ¿Cómo terminamos? Risotito. La cremosidad, eso es lo que tienen que tener en cuenta en un risotto. Lo cremoso que debe quedar. Que se lo da el almidón del arroz, la manteca y el parmesano. Aparte es linda época para comerlo. Y terminamos así, coronamos con qué, con un crocante de parmesano. Qué rico. Así, y con el tomate confitado. De esta manera, miren. Dos tomatitos por plato. Están bien. Uno, dos, y ahí está. No es porque está carne, Cherry. No, porque menos es más. Exactamente. Ese es el razonamiento, Andi Vila. Plato terminado. Si querés, apenitas, ¿eh? Un poquito de aceitito de tomate, que le va a quedar bárbaro. Y con esto nos vamos, señor director. Pero Dios mío. Porque el tiempo es oro. Se me va a explotar el sabor de mi boca. Bueno, Marcelo Borneo. Por favor. Sos el rey, sos el uno. Muchísimas gracias, mil gracias. Miren lo que es esto. Acá, mirá, pará. Vamos a coronarlo. No, 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 no.